Jajaja Cabrón, esto fue bajo presión, oye Ah, me va a echar aquel pa' ahora viva Oye, pa' fué Cabrón, la cautilla no va a... Oh, puñeta Ay, puñeta Estamos bellacos Sendir y bellacos Esto es from Puerto Rico Jajaja Tú gritas como puta, cabrón Jajaja Veamos mis tantos tones Te digo, como que con pollo No puedo, no puedo ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Ya, la 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 la! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡No se acabó! ¡Eja de rabia! ¡Eja de rabia! ¡Esto fue bajo presión! ¡Este cabrón llevaba 20 minutos jodiendo conmigo! ¡Eja de rabia! ¡Eja de rabia! ¡Eja de rabia! ¡Esta mierda nos avisa! ¡Y bellaco! ¡Y bellaco exacto! ¡Eja de rabia! ¡Eja de rabia! ¡Está bueno! ¡Eliga diagante! ¡Eje de rabia! ¡Si! ¡Está bueno! ¡está bueno!